¿Cuál es la encuesta de Mark Payne? 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 Es el 5 la verdadera encuesta. Aunque la percepción es que Luis Abinader está por encima de Gonzalo Castillo. Y incluso en lo que Mark Payne dice que Luis Abinader está más cerca de ganar en primera vuelta. Porque él tiene un grado de favorabilidad para ganar en primera vuelta, aunque le dan los números 47%. Según la encuesta, si tú te la pones a leer lo que ellos hicieron. Así es, así es, así es. Pero como así tú lo externas, es el 5 de julio la verdadera encuesta y ya veremos los resultados. Ya en la noche, 10 de la noche, 9 de la noche, tendremos una idea clara. Tendremos una idea clara de quién ganó las elecciones. Comenzaremos a ver los boletines y los resultados de los centros. Se va a saber muy rápido. Yo creo que ya a las 8 o 9 de la noche sabremos quién ganó a nivel nacional. Domingo 5, que es el próximo domingo. Estamos a la ley de 10 días. De este en 8, eh. 10 días. 10 días exactos para las elecciones. Esto está al lado de la esquina y solamente nos falta trabajar y ver qué va a pasar. Yo creo que no hay que comer ansias. Hay que estar tranquilos y estar preparados porque en la vida siempre es bueno estar preparados.